Está bueno que te pase, porque yo te lo dije a ti, Carlos, piensa muy bien antes de meterte con esa mujer, porque esa mujer es parámbulo, y va, y ni move, y la película, y la va, y mira ahora, porque a lo que hago. Y también, yo ahí en mi casa me tengo ya una empleada romántica, que me ayude ahí, prendo la casa, y que si no, 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 pero no tengo un pequeño problema. ¿Qué pasó? Que la quiero es para vender, cuando tengo que llevar de temprano, me preparan de ayuda. Ay, man, aquí estoy cansada. Yo estoy esperando que Carlos llegue, que está haciendo algo. Porque quiero una pizza. ¿Cómo voy a cocinar? Tú sabes que a mí no me gusta cocinar. Pues sí, él salió desde temprano, yo le dije que no sé tardar, ese estúpido. Dime, Dayana. Yo te digo. Tú no piste la mala ropa entonces. Carlos, mira, te voy a decir algo, yo estoy cansada de decir de a ti que contrato una empleada, porque yo soy tu esposa, yo no soy tu chopa, yo no soy tu sirvienta, ¿me entiendes? Porque tú eres una empleada. Sí, mi amor, pero... Porque yo aquí estoy para complacerte en la cama y para estar contigo, para hacerte compañía, no para estarte limpiando, ni fregando, ni haciendo todo lo que tú digas. Mi amor, pues sabes que yo trabajo mucho, yo trabajo mucho, todo el tiempo trabajo, trabajo, yo necesito que por lo menos mi mujer me ayude, por lo menos cocinándome. A prepararme algo de comer, porque tú dices, antes te estás comprando comida en la calle, el pica pollo, la pechurina, los ojos tortitos, se me tienen gordo, estoy gordo, yo no lo así, ¿por qué? Porque tú a mí no me preparas nada de comer, porque por lo menos cocina, me está bien, del oficio... Óyeme, te voy a decir algo, desde que tú y yo nos casamos te lo dije, te lo dije que yo no iba a joder en cocina, ni en baño, en ningún lado aquí de la casa. Lo único que yo tengo que hacer es estar contigo en la cama, ¿me entiendes? Ok, bien. Ese es mi trabajo. Pero mi amor, yo lo entiendo, pero por lo menos colabora, mami, yo te entiendo. Tú viniste aquí, o sea, me trajiste para acá a ponerme a coger uxame, a maltratarme la mano, a maltratarme el cuerpo. Y te doy todo lo que tú necesitas, ok, yo quiero una empleada doméstica, yo vuelvo a llegar a la empleada doméstica, pues te doy todo lo que tú necesitas. Gracias. ¿Lo entiendes? Pero no sé si conmigo, mami. Yo voy a salir, espero que cuando yo venga tú estés aquí en la casa, ¿viste? No, pero déjame salir primero, investigar a la empleada. Ah, pues a ver, porque es gozada. Pues a... Tiene cansa. Esta mujer, esta mujer, mi problema es que no puede hacer nada. Cuando nos casamos, tú era muy diferente, pero... Mira, dime rápido, por favor, hoy. Te voy a estar esperando, no te tardes. Que no me tarde, Daniela, que no me tarde. Que no me tarde. Tú era un problema, tú no quieres hacer nada en esta casa. Ahora tengo que buscar una empleada doméstica. Guau, pero estoy aquí en la esquina, Carlos. Llega, 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 llega. ¿Qué? Voy a ver si el pano es mío. ¡Fuego! Ahora mismo acabo de mandarte una moto. ¿Qué le dices? Dime. No, ahí, hermano, con la mujer, yo te quiero venir de una vez, me tarde más, porque... Esa tipa, loco. Pero tú siempre con un problema con esa mujer, hasta cuando... No, pues tú lo sabes, mami. ¿Hasta cuándo? Oye, hermano. Tú sabes que primero era la barcarnería, cuando salíamos juntos. Oye, yo sé, la movie, la película, la vaina. No, oye, no, friega. No me cocinas, no, nada, mira, estoy gordos, hermano, comprando pechurina, comprando... Pero está bueno que te pase, porque yo te lo dije a ti, Carlos. Piensa muy bien, antes de meterte con esa mujer, porque esa mujer es parándolo, y vaina, y movie, la película, y la vaina. Sí, no, es verdad. Mira ahora, por estar bloqueando. Y también necesito una plaza doméstica, porque esa mujer ahí no quiere hacer nada. Tú sabes que tú tienes una gente limpia, te pongo que está teniendo limpio. Por lo menos una mujer que me cocine, porque estoy harto que está comprando comida en la calle. Tú no conoces a nadie más. No, tranquilo, tú tienes suerte, tú tienes suerte. Donde vive la tía mía, por allí, es una chamaquita, sí, que vino nueva del campo. ¿Te da gracia? Sí, que vino nueva del campo. Vamos a ver si ella está ahí, que ya me dijo como que quería trabajar. ¿Pero tú crees que te interesa en trabajar aquí en eso? Sí, la chamaquita vino del campo, pues. ¿Me entiendes? Y se ve de la navaja vino, se ve como que es muy simple y vaina, pero vamos a agarrar. No, yo creo que es algo bueno, como que tú sabes, yo no puedo seguir viviendo. Oye, yo te voy a decir, la chamaquita está estudiando, la chamaquita está mala. Y es de baja familia, ella lo que quiere, lo que sea, ella me dijo. Progresa, tira para... Vamos para allá, vamos a buscar la camina. No, porque si hay alguien que se respete algo bueno, no hay problema. Yo no sé hasta cuándo tú vas a conocer. No hay problema. 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 ¡Másura! 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 Dale, ven! Carlos, ¿y tú? Hola. ¿Bien? Carlos es con mi hermano. Te tengo buenas noticias. Tú sabes, me dijiste que viniste del campo. Me dijiste que necesitaba un trabajo en lo que sea, entonces él necesita un empleado allá. No sé si tú estás de acuerdo. Claro, luego tú sabes lo que yo quiero trabajar. Pero yo me tuve una idea de pasar trabajo. No, yo en mi casa necesito una empleada doméstica que me ayude a ir limpiendo la casa y cocinándome. Pero tengo un pequeño problema. ¿Qué pasó? Que la quiero es para dormir. Porque yo me voy a llevar de temprano, me preparo el desayuno y eso. No está bien, no hay problema. Yo lo quiero trabajar. Tú puedes ir para allá. Tengo una habitación ahí. Esta habitación hay un hermanito mío. Está vacía. Te puedes quedar ahí. Yo veo con mi mujer. Ahí nada más vivo con mi mujer y yo. La confianza. Dale como mi hermano. ¿Y cuándo voy? Si quieres podemos empezar ahora, amigo. Yo te mando... ¿Cambio el número? ¿Tú tienes el número de llamar? Sí, yo tengo el número de llamar. Yo te mando la ubicación y tú me frenas hoy mismo. Ah, está bien. Ya tú sabes. Te cuido. Esperamos, ya tú sabes. ¿Cómo te lo pagaré? De eso hablamos ya. Ya, ya. Está bien. Yo pago quinceaná, lo mensual, todo depende. Está bien. Ok, pero te espero. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Sí, cuídense. Ay, señor, yo te doy gracias. Usted, he escuchado mi oración y tanto que yo le he pedido a usted para que me dé trabajo porque estoy pasando... No me está viendo bien en la vida, pero él sabe que es buena persona. Gracias, señor. Gracias. Gracias. No, compay, la chamatita es responsable. No, está bien porque esa mujer me tiene cansado, hermano. ¿Tú entiendes? Ella te va a atender bien. Yo voy a atender bien. Vamos a recoger el carro. Llega a la casa que me dijo que llegue de una vez. Ya tengo rato afuera. Esa mujer tuya, que nunca me ha caído bien. Esa mujer tuya es mala, loco. No, yo sé, hermano. Esa mujer lo de ella en movies, pantallas y lo de ella. Por eso yo te lo dije muy bien a ti. Porque después de que nos casamos, últimamente que ella ha cambiado, como si no se siente para qué, no sé loco, ya no hace de nada, yo, mamá, tuve demasiado trabajando, bro. Y yo te lo dije muy bien a ti y tú nos quisiste llevar, te loco. Esa actitud es de movies, esa tipa lo de ella en películas y ya, esa tipa, el estilo de ella. Es de estar acostada y durmiendo y hacer fiestas y vainas. Y hace cuentos. Llega yo una vez a la casa. Esas son cosas. Pero yo te voy a decir cuál es el hombre ahí. El hombre no eres tú. Sí, bro, y no me cocinas, mano. No, manito, que tú no tienes que estar haciendo oficio porque la mujer es ella. ¿Me entiendes? La mujer es ella. Sí, entonces tú me vas a comer los mosetos de Joaquín. Déjame en mi casa, por qué, Dios. Ay, viejito. Tú sabes. Llega liquillado, dile que tú no aguantas eso y ya. Ay, bro, ya tú sabes. Ya tú sabes, te me cuidas. Te quiero mucho, manito. Ya. Ay, man, aquí que estoy cansada. Yo estoy esperando que Carlos llegue, que está haciendo algo. Porque quiero una pizza. ¿Cómo voy a cocinar? Tú sabes que a mí no me gusta cocinar. Pues sí. Él salió desde temprano. Yo le dije que no sé tardar. Ese estúpido. Pero está durando demasiado. Y dime tú. Ya, ¿de qué tú hablas? Hablando con la amiga mía. ¿Tú también? Dime Carlos. ¿Tú estás y no será que? Me sacamos a mí. ¿Por qué todos los lados sacamos a esta obra? Coño, mi amor. Oye, ya no quiero volver a repetirte lo que te dije ahorita, ¿ok? ¿Qué hiciste? Encontraste a alguien. Sí, yo hablé con un amigo mío. Y él me dijo, fue un derecho de maquita ahí. Ella tiene que estar al llegar. Yo salía a pasar a buscar el carro. Lo estaba lavando. Y él le mandó la ubicación de aquí de la casa. Puede ser que ella llegue. Tú la mandas a limpiar la habitación. Oye, pero mire este reguero que es aquí. Pero ya, o sea, el reguero se va a acabar. ¿Tú no acabas de decir que el empleado tenga que ser llegar? Cuando ya ven, entonces ya lo quita. ¿Ok? Y pende que tú vas. Yo, bueno, voy a salir con una amiga. Pero te estás esperando porque quiero comer pizza. Tú sabes. Pero ya, se me... Ah, del deseo se me quitó. Hablamos ahora, como me voy a bañar. Oye, yo creo que yo estoy pagando. No voy a hacer nada. No sé nada. Ay, tío, mira. Yo estoy sudada, estoy cansada. Amiguito, por favor. Y disculpa. Claro que a ti. Eh, por casualidad, tú no conocías a Carlito. ¿Carlito? Sí, uno que está buscando empleada. ¿Cómo él? Él es alto, medio gordito y tiene mucha barba. Él es amigo de Esmail. Lo que pasa es que tu ubicación me tiene media loco. Mira cómo te estoy sudando. Sí, yo conozco Esmail. ¿Y tú sabes dónde es Carlito? Tú no tienes una foto de la época, ¿cómo me lo enseñas? No, yo no tengo foto ni nada. Es que Esmail fue quien me hizo la cosa. Esmer, pero Esmer me habló de ese tipo. Que anda con Esmail, que es medio alto, más alto que Esmail y tiene barba. Ah, Carlito. Sí, que él está buscando una... ¿Una empleada? Sí. Sí, sí, yo sé más o menos cómo... ¿Tú sabes dónde vives? Sí. ¿Tú me puedes llevar, por favor, o decime la dirección porque estoy... No hay problema, yo te quiero. Mira, está a sudar estoy. Ok. Disculpa, ahorita, por quitarse el tiempo. ¿Y por aquí o qué? Sí, sí, por aquí. Ah, ok. Disculpa, ahorita. No, tranquila, no hay problema. Es que esta cosa me tiene como medio loca. Entonces, mira, estoy sudando. Te estoy diciendo que estoy sudando y estoy dando demasiadas vueltas. Yo te voy a dejar aquí que yo no puedo llegar hasta allá, mira, ahí donde está esa puerta abierta. Ahí el vive. ¿Cuál? En el centro de internet, al lado de su casa, la puerta negra. Los protectores son blancos, hay un carro al lado, al frente, perdón. Ahí. ¿Esa que es? Pero ¿cuál de los dos? La que tiene los protectores blancos, la que tiene los pilotillos, perdón, blanco, mira, ahí. Al lado del centro de internet. Ah, ok. La de... Ya, también, gracias, también, disculpa. Ay, Dios mío, por fin, ya estoy cansada. Yo me imagino que tiene... Ay, Dios mío, por ser así. Buenas. Saludos. Hola. Hola. Aquí es que vive el señor Carlitos. Sí, ¿qué usted desea? Este, yo soy la chica. Ah. Ajá, para trabajar. Ok, entre. Y le voy diciendo que tengo un reguero bien grande. Cuando venga, lo quiero encontrar recogido. Mejor. Se levanta. Que tú tienes que arreglar la cama, que tú tienes que cocinarme, que estoy faltando de comer pica pollo. Me tiene ya alegría. Yo te voy a decir, yo te voy a decir algo. Pero tú te vas a llevar a ese loco. Te casaste con él, fue hace historia con él. Dije que haces tu oficio. Él te ofreció el cielo y la tierra en veras. Él me llevó a vivir con él. Fue para que yo pase trabajo ahí, ¿no? Porque en mi casa no hacían nada. Y con los tres, vamos para acá. Ay, siento que están muertos. Vamos para allá. ¡Gracias!